Dicen que Bolivia es un pequeño universo, es un mosaico mestizo de tradiciones y paisajes y culturas. Voy a encontrarme con Mayra González. La única manera de canalizar lo que me está pasando en la vida es a través de la música. La noche esconde una música. Ella me invita a conocer a Marco Tóxico, un artista gráfico que ha abordado muchos géneros. En mi obra hay como una especie de horror lindo, digamos, ¿no? Es básicamente, en pocas palabras, la vida también, ¿no? La científica que vamos a conocer se llama Catherine Barbosa. Vamos a hablar sobre los murciélagos. Dentro de una ciudad existen dos mundos diferentes, el mundo diurno y el mundo nocturno, que es colonizado por los murciélagos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!